Música Madre, a ti te debo la vida Porque con tus alegrías te quiero mamá Luna, que siempre me guías En el vaivén de mi vida, querida mamá Siempre, siempre yo voy a cuidarte Porque soy sangre de tu sangre, querida mamá Somos tus hijos que en coros cantamos que vivas mamá Para que siempre me escuchen, te llenes de gozo y de felicidad Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá Música Lucero, que siempre me alumbras En mis noches oscuras, querida mamá Pido a los santos que te ayuden Que tu mal ellos juren, querida mamá Rezo, para que nunca te vaya Porque yo sin ti no soy nada, querida mamá Somos tus hijos que en coros cantamos que vivas mamá Para que siempre me escuches, te llenes de gozo y de felicidad Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá Música 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 Música